¡Suscríbete al canal! 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 Y no sabíamos si íbamos a volver a pisar un escenario Así que estar aquí de vuelta y ver este lugar tan lleno Es una bendición para nosotros Yo quiero darles las gracias a todos ustedes por estar aquí ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando tu miras no valgo nada Y tomé una vuelta equivocada Se te va el amor, duele a reconocer Duele a equivocarse y duele a saber Que sin ti es mejor, aunque al principio no Solamente quiero que seas tú Mi locura, mi tranquilidad, mi delirio Contigo no Vamos a comer unos churros por allá ¿Como? ¿Como? ¿Una más? Solo para ti Solo para ti Lo que no conocía Y que en ti descubrí Si me dieron un paladito No hiciste disperzarme para mí Y ¿Qué crees que para mí que me haces dar un buen lugar de mí? Para mí, no lo estoy mejor sin ti. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Algo que no me imaginaba? Esta noche para Camila ha sido muy mágica. Ha encantado el DJ Nófico Tepec. De verdad queremos lo ver muchísimas veces.